Las mañanitas de abril son muy dulces de dormir y las de mayo, jajajay de regalo, ¿no? Por el tiempo de la grana, la gallina no pone nada. Una cosa que echa un palmo, armo y desarmo. Y cuando más gusto me da es cuando se está meneando. ¿Qué es? Permito. Vamos a hacer ahora un romance. En el frente de Xatiba hay un pueblo que se llama la Llausa de Ranes. Hay allí una ermita y allí había un señor que se llamaba Eliseo. Eliseo y la tía pura. Era ciego y cantaba los romances. El tío Ramón Martí me contaba que todos los días el tío Eliseo bajaba de la ermita, la ermita de Santana, y se dedicaba a todos los pueblos de la comarca de la costera a cantar los romances. Hay un romance muy particular y muy popular por allí por la comarca de la ribera, que es Néstor, Néstor desde la ribera. La ribera y la costera también están juntas. Que es el romance de Sant Antoni, Antonio de Gavarda. Sí, lo que pasa que traduía. Y va a hacer un milagre en Antella. Hizo un milagre en Antella. Caigó una abuela al río. Caigó una vieja al río. Y si no la traguen se lo frega. Si no la sacan se ahoga. Pues todo es así. Y a un jepe dudet. Y a un colobado. Que al santo se aclamó. Que al santo se aclamó. Li va a eixir la xepa darrere i davant. Sí, la xepa de detrás i de delante. Lo que pasa que no caja en castellano, pero mejor o menos rima en castellano. Exactamente. Bueno, pues ahora Néstor, que proposa el román de Gavarda, que es un pueblo de la ribera, de la comarca de la ribera, nos cantará el romance de Sant Antoni. ¡Vamos! Es el poble de Gavarda, un poble molichos. Y allá per a Bocatene, a Sant Antoni el Glorios, el San Familiacles, el Prodicis Dei, todo el que no choque, mai es Farabey. Y allá per a Bocatene, a Sant Antoni el Glorios. Y allá per a Bocatene. ¡Vamos! que giran la barqueta, y se me posan nadar. Y yo me sacaba, en el corazón, si no toca a tierra en castanaba. Un chiquet a Navasco, y fe y al aire mojó, y va a caver una rechono, y el va a desear cuasi mor. San Marí del Déu, se me aclama el santo, y es moralista. San Marí del Déu, se me aclama el santo, no he vivido, tenía, dos rebelóns, y al dalt del cal. Y a Sant Antoni li deia, que l'Igurara ixe mal, y lo me sacaba, en el brazal, ha deixat més caldo que la meua amada. ¡Ay, Sant Antoni! Un bo a casa d'un home, prop de l'hermita del sang, y lo me a Sant Antoni, demana oxí clorant. y el gobe el babo, y el gobe el babo, y el tirán o'l ná, y se la curra, ve a la lli, su e tu eixá. ¡Sant Antoni! ¡Sant Antoni! ¡Sant Antoni! ¡Si bien! ¡Sant Antoni! ¡Sant Antoni! ¡Sant Antoni! ¡Gracias!